Irene Robledo García, ilustre jalisciense, reconocida por su labor docente de más de 60 años ininterrumpidos, educadora y humanista. Irene Robledo, recordada por las acciones que llevó a lo largo de su vida para el fomento de acciones solidarias. A manera de reconocimiento para aquellos que luchan en pro de la población desprotegida y el fomento a los proyectos sociales, la Universidad de Guadalajara, a través de la Unidad de Servicio Social, realizan por séptima ocasión la entrega de la presea Irene Robledo García. Es el cuarto año que se realiza ya en el Paraninfo Enrique Díaz de León, la ceremonia de premiación. Y bueno, con una aceptación y una participación importante, tenemos casi 80 proyectos que el día de hoy estamos haciendo esta evaluación en siete categorías. Bueno, es con el afán de reconocer, incentivar y agradecer a toda esta gente que trabaja por el bien de la sociedad, incansablemente que día a día trabajan por la comunidad, que hacen una labor importantísima con el fin de poder ayudar a los demás. Las categorías para otorgar la presea Irene Robledo son La convocatoria presea Irene Robledo García fue abierta a nivel nacional a diversas instituciones, fundaciones y personas interesadas en obtener este reconocimiento. Que este reconocimiento o esta participación puede ser autonominación o alguien más los puede nominar, porque sabemos que estas personas que trabajan por el bien de la comunidad muchas veces lo hacen en el anonimato y no les gusta como ser muy reconocidas, participar o ser muy vistas, entonces también alguien más los puede proponer. La convocatoria venció el 22 de junio. Por el momento el Comité de Evaluación ya se encuentra analizando los proyectos para decidir quiénes serán los galardonados en esta séptima edición. Pero lo que más vemos o evaluamos con un mayor porcentaje es la trascendencia y el impacto que tiene la labor que realizan en la comunidad. Es decir, que el trabajo que realizan sí tenga un impacto importante y que tengan resultados tangibles. Y todos los participantes, los casi 80 participantes, obtienen un reconocimiento. Que de hecho ese mismo día en la premiación, bueno, pasan y reciben el reconocimiento, porque finalmente aunque no hayan ganado, pues nosotros queremos agradecerles todo lo que realizan. La ceremonia de entrega de reconocimientos a la presea Irene Robledo se llevará a cabo el día 12 de julio a las 11 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León.